No sé cómo pasó, en un minuto había ganado el concurso, así que creo que sería comer rápido. Me suele llamar Carolina porque mi nombre completo es Carolina Morenontalba, pero creo que lo más curioso es cómo me llama mi madre cuando está contenta. Cada vez que cojo el teléfono suele repetir hola Carola y creo que ya me he quedado con Carola para siempre. Supongo, a nivel laboral, es todo el trabajo en equipo que estamos haciendo a día de hoy y también a nivel personal, todos los viajes que estoy haciendo y que estoy podiendo combinar un poco con la parte remoto. Me considero una persona muy curiosa, soy bastante persistente en mis objetivos y no se me puede olvidar poner esa parte de good vibes, alegres, bueno, sacar lo positivo de todos los aprendizajes. Ha habido dos en mi vida, uno de ellos fue entrar a la universidad, parece que no, pero fue un momento en el que abrí completamente la mente, entré en una universidad bastante disruptiva a nivel digital, de diseño, producto y negocio y bueno, pues encontré mi pasión, que yo creo que poder encontrar tu pasión en el mundo laboral es una suerte y es fantástico y me cambió bastante la vida. Y por otro lado, a nivel más personal, hice mi primer viaje a Japón, lo hice sola, me fui a hacer una caminata como de cuatro horas al monte Fushimi y encontré una paz interior que no había sentido antes y que me acompañó en el resto del viaje. A ver, le daría muchos consejos. Le diría sobre todo, todo pasa, todo es efímero, saca la mejor versión de ti misma y sobre todo confía en ti. Pues actualmente soy la head of pro design, lidero del equipo de diseño y bueno, pues tengo dos modelos. Estoy trabajando en el squad de experimentación, donde mi labor principal y fundamental es impactar en el comportamiento del usuario a través de diseño de experiencias de funcionalidades y visuales y sobre todo con el objetivo de incrementar las métricas de negocio. Y por otro lado, tengo otro equipo que es experimento, es una herramienta interna que estamos construyendo para experimentar de forma más rápida, aprender entre nosotros, donde estoy llevando sobre todo el departamento de discovery y de definición de producto. Pues es súper importante tener una visión de negocio, de producto, diseño y sobre todo nociones básicas de desarrollo. Entender muy bien los sesgos psicológicos, principios de usabilidad, accesibilidad. Al final estamos trabajando en equipo y no solamente tienes que tener contexto sobre tu área, sino sobre las áreas de las demás personas. Poder saber, aprender a encajarlo, entender muy bien al usuario y conseguir al final esos objetivos de cliente. Y por ejemplo, ahora estamos trabajando en una calculadora de conversión heurística. Siempre intentamos innovar nuestros procedimientos, no quedarnos solamente una base argumentativa, a lo mejor intuitiva, sino siempre tener un porqué a nivel científico. Estamos trabajando en una calculadora muy chula para check-out, para todo el flujo, así que creo que eso es lo último, así que hemos estado aprendiendo. Primero, tener esa visión global, esa visión a unos meses, para mí es fundamental. Pero si lo recojo al trabajo del día a día, lo que hago es recoger todas las tareas, saber qué tengo que hacer en la semana, dedicar, dejarme siempre un 20% para el aprendizaje o para fuegos que puedan salir. Tanto las tareas importantes como las micro tareas, organizarlas en dos tiempos. El tiempo de por la mañana lo suelo enfocar sobre todo a un esfuerzo mental mayor, y el tiempo de por la tarde, todas las tareas, a tareas mucho más creativas. En principio, el año pasado, creo que fue el año pasado, una presentación de ProHackers, vine con el tobillo roto. Y la anécdota es que recogiendo setas en Italia, un movimiento un poco absurdo, me rompí completamente el tobillo. Entonces, nada, llegué a la presentación de ProHackers deseando de conocer mejor a todo el mundo con moletas. 100% futuro. Yo llevo teniendo el sueño, además lo he compartido con muchos amigos míos, de querer volar al espacio. Y estuvimos mirando los presupuestos y a día de hoy son unos, creo que sale a 450.000 dólares viajar al espacio. Y me gustaría viajar al futuro para ver si reducen un poco el ticket para poder ir al espacio. Como sal de la caja, sale tu zona de confort, creo que es uno de los eslogans que más me representaría o que más me gustaría tener en mi producto. Es curioso, mirad, yo quería ser médico y sé que suena tópico, pero mi familia es de médicos. Entonces, estuve, de hecho, entré en una universidad de medicina. Creo que fue una o dos semanas antes de empezar el curso, cambié totalmente, radicalmente mi idea y me fui a algo mucho más disruptivo, que además éramos el primer curso. Así que mi sueño de ser médico no se cumplió, pero no pasa nada. Hay muchos médicos en mi familia, hacía falta otras cosas. Una de las películas que me parecen fantásticas y que mucha gente no la ha visto, es El viaje de Chihiro. Es un momento infantil que se reencuentra con otro momento un poco más adulto. El libro, uno de los libros que más me gusta es El algoritmo de la felicidad. Lo leí hace varios años y me cambió también mucho la perspectiva y la forma en la que vivo. Y bueno, el podcast que voy a recomendar es el de Product Hackers porque no es el mejor podcast que es. De serie, pues he visto muchísimas series. Es que no me he querido ir a los tópicos. Ahora estoy viendo Westworld. Me gusta, está bastante chula. Comer rápido. Y te explico por qué. Gané un concurso en Bali, que además participaron muchísimas personas de comer noodles con chili. Tardé 49 segundos en comérmelo y gané. Eh, 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 eh.